¿Qué pasa ahí? ¡Mamá! ¡Ya estamos jugando hasta la comida! ¡No! ¡A la comida no puede pasar! ¡A mamá! ¡A mamá! ¿Vale? Pruébalo, si es, por favor, que es que me voy a contar. Ahora os vamos a contar lo que hemos hecho. ¡Buenos días! ¡Ey! ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¡Buenos días! Hoy toca vlog de hospital. Hoy toca mover el cucu. ¿Eh? Hay un mis gafas. Pues eso, hoy toca mover el cucu, que hace un montón que no os hago un vlog de hospital. Y lo cierto es que hace un montón que no venimos al hospital. Por lo menos hace dos semanas, porque como hemos estado en vacaciones, pues no hemos venido. Y luego, en agosto, tampoco vamos a venir, porque en todo agosto el fisio se va. Así que nos quedan dos semanas para darle caña. Bueno, y la verdad, me apetece ver lo que ha evolucionado mi chiqui. Porque ha pegado un cambio estos días, entre el crucero, entre estar en la piscina, en el faune, en no sé qué. Ha pegado un cambio que, a ver qué es lo que hace hoy. Ya que tengo aquí con las piernotas. A ver si hoy le muestra algo, porque yo le estoy viendo un cambio últimamente, que no veas. Pues fenomenal. Lo que yo decía, es que he alucinado. Ahora que mira si es listo. He dejado de grabar, porque según ha visto al fisio, se ha puesto a llorar. Ha dicho, bueno, a mí este tío me suena. Este tío me va a hacer sufrir. Se ha puesto a llorar. Y ya se ha tirado llorando toda la sesión. Que tío, pero ha trabajado súper bien. Y yo le venía notando mucha menos resistencia en las piernas. Sabes que le hacía los estiramientos y ya como que en la pierna no ofrecía resistencia. La tiene mucho más blandita. ¿Os acordáis que os contaba como que se le quedaba así? Sabes que no terminaba de, los esquiotibiales no terminaba de estirarlos del todo. Bueno, pues ya casi sin esfuerzo le puedes poner la pierna recta y los estira del todo. Así que claro, a él, bueno, le ha encantado. Dice, es que me da la sensación de que con las piernas le está pasando lo mismo que le pasaba con los brazos. ¿Os acordáis que los brazos los tenían súper pegados? Y luego ya llegó un momento en el que ya los soltaba súper bien y no tenía, no ofrecía resistencia. Pues parece que con las piernas le está pasando lo mismo. Ya va cogiendo musculatura, se ve que ya está más acostumbrado a moverlas. Y ya las estira casi del todo. Ahora nos quedan los piececitos, que los siguen metiendo, los siguen muy blanditos y los siguen metiendo. Pero claro, como ha dicho el fisio, dice, es que tampoco ha tenido oportunidad hasta ahora de trabajar con los pies. El pie derecho sí que lo tiene bastante blandito y lo mete para adentro. Así que bueno, él es partidario de trabajar descalzo en casa y fuera de casa con los pavlovsky y los biomecanics que sujetan muy bien el tobillo. Así que fenomenal. ¿Tú cómo vas? ¿Eh? ¿Te ha comido un chugo? ¿Te lo has comido tú solo? ¡Ay, qué rico está el yogur! ¡Guay, qué rico! ¡Ame, ame, am! Yo quiero. ¡Aaam! A ver. Vamos a ponernos reto, macho, que estás derrotado. ¡Aaam! Yo quiero. ¡Aaam! Tenía 2.000 euros. ¡Aam! ¡Qué rico! ¡Aam, am, 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 am! ¡Qué rico! ¡Aaam! Ahora tú, ahora tú. ¡Aaam! Y como ando loca con las citas de los médicos, no sabéis lo que me ha pasado. Se me ha pasado la cita de la doctora rehabilitadora. De la doctora Ceniza. La tenía el lunes y estamos a jueves. ¡Aaam! Pues muy mal. Pues ya se me ha pasado la cita. ¿Sabéis lo que me ha pasado? Que como el lunes estuve haciendo, me llamaron a las rápidas para hacer todo el preoperatorio de Oscar. Para la operación de los ojitos que la tuvimos el miércoles. Y se me ha pasado la cita. Así que nada. Pero bueno, fenomenal. Porque me la han dado para el 20 de agosto. Y justo nosotros volvimos de la playa el 19 de agosto. Así que fenomenal. Porque el día 20 vengo en un momento y que le miren. Y bueno, es revisión que tampoco... Y el fisio le está viendo súper bien. O sea que tampoco... Quiero la opinión de la doctora Ceniza. A ver qué opina ella. Así que a lo mejor el día 20 que ya venimos de andar por la playa y todo. La dejo que se cae de culo. De sorprendida. Me va a echar la bronca porque se me ha pasado la cita. Ya lo sé yo. Un poco me he echado la bronca por todo. Pero... Pero igual la dejamos que se cae de culo. Sorprendida. Y venimos de la playa ya plantando el pie. ¿Sabéis lo que pasa? Que ya él, de sentado, tú le pones las manitas así. Él se agarra las manos y casi sin tú hacer fuerza. Él hace ¡fum! Y se pone de pie. A lo mejor a la cuarta o a la quinta ya se cansa y ya no lo hace. Pero en la piscina lo hace un montón. En la verja del otro día donde estaba enganchado viendo el tren. Se enganchaba y ya él solo casi que se pone de pie. Entonces a mí me da la sensación de que con ayuda ejercitando esto. En breve él se va a enganchar a la cuna. Ya debería de hacerlo. Ya son 13 meses lo que tiene. Y sigo teniendo la cuna bajada porque ni siquiera se pone sentado. O sea que... Fijaos qué cambio, ¿no? Con respecto a Óscar. Pero yo creo que en breve ya se va a agarrar a la cuna o al pollete del baño. Que le encanta ver la bañera cuando esté llenando la bañera. Y en breve ya ¡fum! Se va a poner de pie. A ver si con suerte para el día 20 de agosto dejamos a la doctora Ceniza alucinada. Y tiro porque me toca. Y de momento no hay placa pero sí que... Pues eso, que tengo la garganta irritada, los oídos tocados y todo. Vaya que me estoy poniendo mala otra vez. Así que... Así que nada, me han mandado un spray para desinflamar la garganta porque me tiro toda la noche tosiendo y luego me duelen los oídos. Y ahí tengo esto, ¿cómo se llama? Los ganglios inflamados. Pues me han mandado un spray para... y para acetamol. Así que voy a la farmacia. ¿A por ello? No, lo mío con los médicos es vicio ya, ¿eh? Esto ya... Pasa de castaña oscuro, ¿eh? Y mirad cómo va esto. Se ha quedado... Es que se queda en los días de fisio se queda roto. Vale, ya hemos llegado a casa. Por fin, doce y media, ¿eh? Llevo toda la mañana afuera. Y mi troglodita, le he estado viendo, que está con el abuelo en la piscina. Que el tío no sale del agua, ¿eh? Es que... Qué vicio con el agua. Ahora mismo es que le tapa un árbol. Pero no sale del agua y en la piscina pequeña, como ya, él va y se tira, se puede tirar 1500 veces al día, porque como hace pie y ya él dice que bucea, porque bucea ya, le mete la cabeza y todo. La verdad es que va fenomenal. Y estamos pensando, mis padres y yo, a ver si este verano en la playa les quitamos los manguitos. A ver si... Al menos para tirarse, que él sepa salir y que sepa irse al bordillo. Porque mi hermana y yo aprendimos súper rápido, además que siempre nos han llevado a natación. Y aprendimos súper rápido. Y yo es que creo que le queda eso, el saber, porque cada vez le infló menos los manguitos. Y yo creo que le queda la seguridad de, me tiro y yo solito subo. Y como que sin manguitos él no se quiere tirar, pero yo creo que sabría subir. Así que a ver si en la playa lo conseguimos. Porque no os he contado una cosa. Y es que el viernes que viene, el día 27, van a hacer la avanzadilla a la playa mi padre, mi madre, y se van a llevar a Oscar. Y luego el día 4, vamos mi hermana Héctor y yo. Así que voy a estar una semana sin Oscar. Que por un lado fenomenal, porque es que yo, ya os lo he contado muchas veces, que cuando mis abuelos decían, nos vamos a la casa del pueblo. Y yo como loca me iba, y mi hermana se quedaba con mis padres, y yo como loca, mamá, mamá. Y yo me iba con mis abuelos, y siempre me ha encantado irme con mis abuelos. Y por un lado fenomenal, porque además él me dice, y mamá, íbamos a la playa. El abuelo, la abuela, y mamá no. O sea, es como diciendo, tú déjame en paz, que te tengo muy vista. O sea, déjame en paz, que yo me voy a ir con los abuelos a la playa, y no quiero verte a ti en una semana, ¿sabes? Por un lado es guay, pero por otro lado me va a costar un montón estar una semana sin él. O sea, no sé cómo lo voy a llevar, ¿eh? Y encima con Héctor, que es como si tuvieras un mueble ahí, porque es que el tío no da ni guerra. Mirad, si es que se ha despertado. Si es que hemos llegado y se ha despertado. Y mirad lo que está haciendo. Mi chico. Claro, como está Oscar en la piscina, te ha dejado los juguetes y no se ha dado cuenta de que se ha dejado aquí los juguetes, mis zapatillas por detrás al fondo. ¿Eh? Que mamá te lleva pa' acá y pa' allá, pa' acá y pa' allá, pa' acá y pa' allá. Te lleva mamá. Pues a las doce y media aún y me ha dado una tentativa de bajarme con mi padre y con el enano a la piscina. Pero... Pero tengo que hacer tantas cosas en casa que me voy a poner a hacer la comida porque mi padre subiera a la una y media. Se ha levantado Oscar, ahora ya a las siete y media, el tío. Y encima le he dicho, venga, porque quería ir al baño. Digo, venga, pues luego ya cuando vayas al baño digo, a la cama con mamá y me dice, no, al salón, a ver la tele. Menos mal que cuando he venido al salón Sebas ya estaba despierto porque estaba aquí con el ordenador y le he dicho, hala, todo y ojo pa' ti que me vuelva a la cama. Y luego yo me he despertado a las nueve y Héctor se ha despertado a las nueve también. Así que yo creo que hoy estará rotito. Voy a aprovechar, voy a hacer la comida para cuando ya suba... suba Oscar que ya coma y se vaya a la cama. Yo creo que no va a comer, pero bueno. que coma y que se vaya a la cama. Así que nada. ¿Queréis fajitas? Os invito a comer fajitas. ¿Qué pasa ahí? Mira, mamá, yo estaba jugando a la comida. No, a la comida no puede pasar. Nos hemos encontrado ahí. Mira. Mira lo que hay ahí. Madre mía. ¿Qué es eso? ¿Quién lo mata? Yo lo mato. ¿Quién ha traído ese gusanito? Mamá, ¿me lo matas? Sí, lo mato yo, pero ¿qué ha pasado con ese gusano? Con esto se mata. ¿Lo mato? ¿Di, lo mato? ¿Por dónde ha entrado? ¿Y qué ha hecho el gusano? ¿Por dónde ha entrado? ¿Y se ha puesto ahí? ¿Quién lo ha dejado la ventana abierta? ¿Quién lo ha dejado abierta? Igual hemos sido nosotros. ¿El abuelo? ¿El abuelo? Y había un mosquito grande. ¿También un mosquito? Sí. Así. Así. Así elegante, arriba. ¿Sí? Y con un pico así. Con un pico así. ¿Y era bueno o era malo? Pues era malo. ¿Y nos quería picar? No. No, vale. Por aquí, unos ojazos que se va a la cama. A ver esos ojazos. ¡Hala, qué ojos más limpios! ¡Hala, ya te has curado de los ojos! ¿Eh? ¡Uy, qué sueño! Mucho agua, me parece a mí, ¿eh? ¿Quién se ha bañado mucho? ¿Quién se ha bañado mucho? ¿Quién va a ir a dormir? ¡Mamá! Tienes, tienes. ¡Ah! ¡Pumba! ¡A dormir! ¡A dormir! ¡A dormir! Esto va... ¡Ay! Esto va aquí. Muy bien. Y cogemos el dudú. Y a dormir. Y a dormir. ¡Hala! ¡Mira Dios! Un besito a mamá. ¡Mua! Y a dormir. ¡Hala Dios! Buenas noches. Bueno, bueno. Buena siesta, ¿vale? ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué tío! ¡Es que se mea! ¡Ah! ¡Ah mamá! ¡Ah mamá! ¡Ah! ¡Qué cara de pato! ¿Te has cansado? ¡Ch-ch! ¡Ah! ¡Si te queda una cucharada! ¡No queda nada! ¡Ah! ¡Ah! La chita callando, como su hermano se ha ido a dormir, se mea, se mea, se mea! ¿Quién se ha comido esto de su hermano? ¿Quién se ha comido esto? ¿Eh? Lo que queda, los trocitos que quedan, se ha comido por lo menos cuatro o cinco trozos. Me encanta. Eh, esa hamburguesa, esta de las hamburguesas vegetales que venden en el Mercadona, que esta llevaba a berenjela, que está buenísima. Pero también se ha comido su puré. ¿Qué quieres esto? Yo creo que ella quiere dormir. ¡Otro a la cama! ¡Otro a la cama! Pues nada, pues a dormir. ¡Hala! Dos de dos y mirad quién ha venido. ¡Hala! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Me derrían! ¡Qué bien! Que viene andando con toda la calorina, ¿eh? Claro, me voy de más de roja. Dos de la tarde. Más de rojito. Que está plan. Yo creo que le he agrazo a cien gramitos, o por ahí. Bueno. Ahí estamos. Bueno, es que lo importante es la motivación, claro que sí. Que digo, que les iba a contar esto, mira. Bueno, ya he hecho las fajitas, ¿vale? Aquí está la carne y aquí está la verdura y el hecho también es que tienen por ahí. Bueno, pues os voy a contar esto. Este guacamole que acabo de hacer ahora en un momento, que no es guacamole, que son... Bueno, son un aguacate machacado con sal y aceite de oliva, ¿vale? Pruébalo. Bueno, Sebas, por favor, que es que les voy a contar. Ahora os vamos a contar lo que hemos hecho. Pruébalo, pruébalo. A ver si te parece que merece la pena. Se ha cambiado un poquito, ahí. Que estoy lleno de jazoncillos. ¿Saco los jazoncillos? Bueno, les dije que estás tan buen de rojo, pues enseñales tus jazoncillos. A ver, vamos a ver. Es muy rico, ¿eh? Está bueno. De mucho sabor. ¿Os contamos el secreto? El secreto es... Vamos. Vamos a enseñarles el secreto. Es que lo compramos ayer por primera vez y nos quedamos alucinados de que esto se vendiese. Somos un poco parvillos. Aguacates congelados. Aguacates congelados. ¿Qué os parece? Aguacates congelados. De la marca... Fresh Frozen Avocado. Guacalicius. Guacalicius. De la marca. Se llama Fresh Frozen Avocado. Lo hemos comprado en Costco, pero sabes que nos gusta un montón. Bueno, pues es la primera vez que vemos esto. ¿Qué pasa? Que esto es un kilo de aguacates. Mirad qué pinta tienen los aguacates. Toma, ¿lo guardas por fin? Sí. Aguacates ya pelados y sin hueso. Todos los aguacates perfectos, porque mirad qué color tienen los aguacates, ¿vale? Y el kilo nos ha costado 7,99. Que dices, bueno, es carete. Bueno, te cuesta 5 euros un kilo en el supermercado con piel y con hueso. Y cuántos aguacates están mal de los que compráis. Porque a mí es una cosa que me pone de los nervios. Y se ponen malos. Y se ponen malos. Claro, también, porque tienes que comprar una malla o si no, yo hay veces que cojo de uno en uno. Porque es como a precio de oro. Y para que se me pongan malos y tirarlos me da mucha rabia. Bueno, pues lo he descongelado. Ayer cuando llegamos lo pusimos a descongelar. Lo hemos metido, hemos metido dos mitades en un tupper en el frigorífico. Y lo acabo de sacar ahora para hacerlo. He quitado que se me había quedado dos o tres trocitos de estos que se oxidan. Lo he mezclado con sal y con aceite. Y está perfecto. O sea, descubrimiento. Y aquí se vas bebiéndose el gazpacho a morro. Sí, gazpacho. Esto es un descubrimiento. Mira, esto. No, 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 de verdad. Dijimos que os lo íbamos a contar. Sí, sí, sí. Y era un descubrimiento. Y efectivamente. Si era un fail total, pues. No le dimos nada y lo tiramos. Hemos comprado, aparte de esto, otras seis cosas que. No. Que lo hemos tirado. No, es mentira, es mentira. Javier, me parece un descubrimiento de nosotros que somos aguacatolovers, que es que nos gustan los aguacates. Aguacatelovers. Aguacatelovers. O abocadolovers. Como quieras. Eso no. Como quieras. Que nos gusta mucho el aguacate. Que nos gusta para desayunar, para cenar. Nos hacemos tostaditas así con aguacate y nos gusta. Total, descubrimiento. Que vamos a comer. Bueno, tengo mucha hambre. Hazme like. Muchas gracias por acompañarnos hoy y siempre. Y ya sabéis, hazme like, suscribiros y darle a like. Una campanita. Todos, todos. Adiós. Adiós.